Si mueres no es mi culpa, ¿eh? ¿Por qué te voy a matar? ¿Pero cómo se jugaba esto, tío? Matando sin... un juego de mariposones Usa K Tengo que matar a los azules Nice ¡Hala! ¡Uuu! ¿Qué mal eres tú, cabrón? ¡Qué asco! Pero hace gritas Tengo la sensibilidad en el culo Ven aquí ¡Están violados! ¡Jajaja! ¡¿Y coño?! ¡¿Le he matado yo?! ¡Lol! ¡Que matan! Está muy alto el sonido, ¿eh? Ya... El sonido de este juego ¡Toma! ¡Toma caballero! ¡Toma! ¡Lol! ¡Me la clavaron! ¡En la mano! ¡Lorazo! ¡Me la salieron del juego! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Uu! ¡Si mira del ratón! Me ha dado unos gilipas de mi puta equipo, tío! Bueno, he matado a uno The cell de que siga habiendo gente en este juego, tío Más viejo Me viene a atacar gente de mi puto equipo, tío Ya, la gente es film por más Toma No Este es negro, ¿qué cojones? Las sombras, chaval Me va a morir No le puedo hacer nada Cambiar de clase Uff, la sensibilidad es un poco rara en este juego Le doy a mi equipo, bueno La hecha súper corta, tío No sé si me teníamos alcance Tengo que dar para curarme Mátalo en mi equipo también, pero bueno Buah, nada, si no lo he podido Hice sorrio ¿Qué? ¿Puedo ser tu tía para gritar? C Ha caído un cañón, se puede usar No tarda en cargarse Otra vez Toma Mutilado No No me ha dado tiempo Ay, Dios ¿Dónde estás? Son los reales Están muertos En el medio En el medio No te veo Estamos aquí todos Que te mueras, coño No se muere Cuidado Dos golpes Padre Ah, bloquea El puto Erex, tío Ya Cabrón Me voy por detrás Otro Tengo pesado Ah, la E Qué real Esa, la E Para coger munición A por mí, ¿no? Hay un tío que pasa el tío La vara Yo no me he escutopado He matado ya uno En este nivel Buah, el fuego El fuego Al agua Buah No, tío No Matao la cacatuda Joder, los arqueros Este equipo dan un asco Y los tuyos, tío Capaz de la puta casa esa Y los tuyos de arriba La torre de arriba Me dan de mi puto equipo, tío No partes aquí Bueno, si no ha sido más daño A la Me cago en la puta De cambiar de clase Bueno Esta puta ha hecho esta fe, tío Ahora va si lo tuitea ¿Dónde está mi escudo, tío? Yo me he forrado con el puto No, en que no tengo escudo No, es que eso estoy sellado Eso es un poco No te mueras Me he hecho la triple, chaval Acá hay aceite, chaval Ah, una cuadra Agregar más team, que ya lo tengo, toca Me encontraréis en este Soy Fumaflores Fumaflores What? Ay Dios Soy Fumaflores Aparece un morro Me he hecho la doble What the fuck What the fuck Lucha Lucha No 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 Als No No As Tak Si No Me ¡A que mola! ¡Hijo de la puta! ¡Que te vengas! Me mata tío ¿No se puede ver los nombres? Siii Es por encima del personaje, digo Si estas apuntando a uno se puede... Estás matándolo ahí Fija... Empalado Tío muerto Yo todavía estoy jugando, luego tal, luego espera Te quedan 4 minutos Si, ¿eh? Te quedan 4 minutos ¿Lo estáis en la misma partida? Si Si WTF, ¿pero no aceptaste? No importa que hacemos Estamos jugando, wait No me apareces ni en el stream Pero que todavía no te ha agregado Pero que más de solicitud Pero que no te ha agregado, todavía estoy jugando Me cago en la puta, dices ¿Que es esto, chavo? ¿Que me quedo? ¿Que me quedo? Pero cuando te mates, te tardan 2 segundos Y dame uno vosotros Nena, nena A fumar flores Teneis miedito, ¿o que? Si Si No se ve No, lo he bloqueado y lo he matado Bueno, eso Para, el de mi equipo y a él Gracias por la aceptación en vuestra familia De nada Queda nada, queda nada, un minuto Dos minutos Es que está muy empatado esto, hay que ganarlo Hay que ganarlo, hay que ganarlo Son tres segundos cuando apareces Son tres Si no puedes sumirte, es el London low rank Sale de los primeros Sale de los primeros, te he dicho Es el que está ocupado casi Da igual, si no me agregáis, yo no sé si estoy nervioso Si no estamos en el mismo equipo Y si vamos por otro mapa de 6 vs 6 o algo así No, este está bien Espera, espera Espera un momento Que termina La gracia es jugar entre nosotros Está bien, queda un minuto Vamos a los dos No, le he dado ¿Cómo se llama? No, eso es el voto, lo quiero matar Mike Wazowski A los dos, total Que gana, maldito Ala, empalao No queda nada ya, ¿no? Sé que llegaría la carga Desacabado Hemos perdido Sí, derrota Joder, te da poco Pues nada No queda nada No queda nada